Bajo vulgar prepotente Bravucón, otra vez no supo perder Nahuel Guzmán. Tremenda bronca la que provocó el porteo de Tigres por no saber perder. Se filtraron videos horas después donde se muestra la peor cara de Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán vuelto loco en los vestidores. Nahuel Guzmán persiguiendo a Rodolfo Cota. Aquí les traemos toda la información de la bronca que provocó Nahuel Guzmán en el partido de Tigres contra León. También les hablaremos de por qué corrieron a David Ochoa. La esperanza para la portería mexicana ha sido corrido del Atlético San Luis. Su caso no pinta nada bien. Indisciplinas, golpes e incluso una calentura en la madrugada que se ha filtrado en redes. Lo dejan muy mal parado y ponen en serias dudas el futuro del portero mexicano David Ochoa. De esto platicamos en Perrofutbol. Ya se la saben, jauría, píquenle a todos los botones. Vénganse a los comentarios, platiquemos qué piensan de Nahuel Guzmán y su nuevo escándalo. Como ya es costumbre, Nahuel Guzmán terminó caliente después de que perdió un partido. En este caso no fue cualquier partido. Los Tigres perdieron frente a León en la vuelta de las semifinales de la Conca Champions y quedan fuera del Mundial de Clubes. Durante el partido el arquero argentino se dedicó a pelear con la afición local en el Nou Camp. Incluso festejándoles en la cara a muchos de ellos cuando cayó el gol que le daba el pase momentáneamente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero en el fútbol a veces te llega el karma. Y es cierto, la afición de León le había estado aventando objetos. Eso sí, Nahuel Guzmán hizo un escandalazo cuando le cayó un pequeño objeto en el brazo y Nahuel, como es conocido, hizo una de sus nahueladas revolcándose en el campo. Pero bueno, aquí no estamos justificando el comportamiento de la afición. Es reprobable que le avienten cosas a cualquier jugador. Pero también es reprobable el comportamiento de Nahuel Guzmán. Y a Nahuel Guzmán le llegó el karma. Él es el primero en burlarse de los rivales cuando gana. Y ahora se la cobraron porque a la afición y algunos jugadores se burlaron de él después de haber derrotado a sus Tigres. León le remontó a Tigres y esto le caló hondo al portero argentino. En cuanto pintó el final el árbitro, Nahuel corrió al centro del campo a reclamarle a los árbitros seguramente por los objetos que le estaban lanzando o que le lanzaron en algún momento del partido. Después, eso sí, se filtró un video donde se ve que Cota también corre hacia el centro del campo cuando ve a Nahuel acercarse a los árbitros. Seguramente Rodolfo Cota le dijo algo en tono burlón. Eso hizo que Nahuel lo encarara, lo empujara, para que después varios de los jugadores de ambos equipos llegaran a separarlos. Cota muy inteligentemente se fue a celebrar con la afición. De hecho, en la transmisión del partido se ve que Rodolfo Cota simula con sus manos un corazón para su familia que se encontraba en la tribuna del estadio. Nahuel quién sabe qué interpretó con este gesto. Lo persiguió por todo el campo, lo encaró. Bueno, no lo encaró porque no hizo nada con sus manos. Nada tonto, Nahuel Guzmán no quiso llevar a más este conato de bronca. Y es que Rodolfo Cota está grandote y ahí vimos una cara desconocida de Nahuel Guzmán. Muy machito con otros jugadores a los que supera en talla, pero cuando se trata de un jugador de sus dimensiones o incluso un poquito más alto que él, Nahuel Guzmán no mete las manos. Pero bueno, Nahuel Guzmán vio que con Cota no era buena idea la bronca y buscó a otros miembros de los panzas verdes para crear un conflicto que sobraba. Algunos de sus compañeros trataron de tranquilizarlo y otros también le entraron a la bronca. No contento con eso, Nahuel buscó en los vestidores al comisionario del arbitraje. En un video que también se filtró horas después, Nahuel se escucha diciendo lo siguiente. Vos sabes que todos los partidos que venimos acá, la gente de León hace lo mismo. Y vos sos encargado de mi seguridad también. Y no es la primera vez que te lo digo. Nahuel Guzmán al parecer estaba muy molesto por la actitud de la afición de León y no soportó que se mofaran de su equipo y de él mismo. Tras la derrota y enfurecido buscó explicaciones con el arbitraje. Y saben qué, malos aficionados de León, pero también muy mala actitud que toma Tigres tras la derrota. Y bueno, lo de Nahuel ya comienza a ser una costumbre bastante desagradable. Pero bueno, vamos a hablar de ahora de otro portero que también ha caído en tragedia. David Ochoa. ¿Cómo saben si son seguidores de este canal de Perrofutbol? Nos gusta mucho David Ochoa como prospecto para la portería de la selección mexicana. Por desgracia, no pudo salir en el mercado europeo el verano pasado y llegó el Atlético de San Luis. Pensamos que iba a ser una ventana para ofrecerse a un club europeo, siendo que el Atlético de San Luis es propiedad del Atlético de Madrid. Pero bueno, todo fue de mal en peor. De entrada, vio muy pocos minutos porque Marcelo Barobero no le soltó la titularidad en ningún momento. David Ochoa solo jugó 33 minutos en la temporada de la Liga MX. En su momento no lo podíamos entender. Pensábamos que estaba para competir con Marcelo Barobero. Pero bueno, ahora sabemos que lo han corrido por indisciplinas del Atlético de San Luis y podemos entender por qué David Ochoa nunca compitió por la titularidad. David Ochoa pasó de ser a uno de los prospectos más interesantes en el fútbol mexicano a estar envuelto en la polémica. Se ha dado a conocer que el guardameta salió del club por diversas indisciplinas, según informó el propio club potosino. El Atlético de San Luis no dio a conocer detalles, pero después esos detallitos se dieron a conocer por otros medios. En redes sociales se dieron a conocer algunas capturas de pantallas donde el futbolista invitaba a una mujer a dormir con él de madrugada, plan al que no aceptó la susodicha por ser muy tarde. Eso se confirmó porque fue la propia chica Frida Berridi, estrella de OnlyFans, quien aceptó que las capturas de pantalla de su conversación con David Ochoa son reales, que el portero la intentó ligar de madrugada. Posteriormente la modelo compartió una imagen donde el guardameta dice que llegaría a su departamento con una botella de vino. Todo esto a altas horas de la noche. La chica deludida dice después en un tuit que por eso echaron a David Ochoa, por este tipo de indisciplinas. Pero no fue solo eso. De acuerdo al Diario Récord, David Ochoa también fue cortado del equipo por haberse peleado con un jugador. Los rumores indican que fue con el delantero Ángel Saldívar. Según el francotirador de récord, Ochoa resultó una fichita con pésima actitud, pues no entrenaba al parejo, no seguía las reglas a nivel nutriólogo, encaraba y desafiaba a directivos y la última fue una agresión que le hizo un compañero. Lo terminaron por eso corriendo y eso que no tomó en cuenta la vida nocturna que llevaba David Ochoa. El mejor resumen del paso de David Ochoa en la Liga MX lo resume una cuenta aficionada del Atlético de San Luis. Este tuitero dice lo siguiente David Ochoa lo único que hizo en San Luis fue ponerse pedísimo en el palenque de Junior H en darle un madrazo a Ángel Saldívar, en llegar crudo a todos los entrenamientos, en mentarle la madre a Jardine e Íñigo, directivos del San Luis, y en tratar de ligarse a todas las morras posibles. Ese parece ser el triste paso de David Ochoa en el fútbol mexicano. Esperemos que este chico que tiene mucho talento en la portería pueda recomponer su carrera futbolística porque se necesita competencia en el arco mexicano. Veremos si David Ochoa puede colocarse nuevamente en un equipo competitivo y tener minutos, que eso es lo más importante. Hemos llegado al fin de este video, los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, esto fue Perro Futbol.